3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 7, 2 7, 2, 1 8, 2, 1 8, 3, 2, 1 que es el dinero. El dinero ya es solamente un pedazo de papel, ya ha perdido su respaldo en oro, ya es un pedazo de papel que funciona porque lo respalda la gente. O sea, todo lo que me están escuchando y que dan mucho valor al dinero, son las personas que hacen que el pedazo de papel imprimido de la Sociedad Anónima, Banco de México, tenga valor. Y entonces, si es solamente el hecho que nosotros lo aceptamos, a darle valor, claro, hay que añadirle el valor numismático por ley, el valor espiritual, religioso, impuesto por las religiones, el valor que los bancos lo aceptan. Pero estos no son así fundamentales como el hecho que nosotros lo intercambiamos por productos reales. Y entonces, haciendo esta reflexión, esta sencilla y lógica reflexión, que el pesos, que el dólar y el euro son papelitos, los compañeros de Espinal Veracruz, ya desde 2010 hicieron sus papelitos, que se llama tuming, de la palabra moneda de los invasores católicos españoles que trajeron el truque. Así que viene de estos. Porque antes, y hay que recordarlo, que dinero no es solamente la moneda. Todo, y digo, sobre el sotolineo, todo puede ser usado como dinero. La sal, la obsidiana, el cacao, los caracoles, la leña, las piedras preciosas, el colorante, el algodón, todo, cosas que pueden facilitar el truque directo y cuando no se pueda dar crédito o cuando no se puedan hacer regalos. Entonces lo repito, porque quede claro, el dinero, o sea, la moneda, porque ahora pensamos que solamente la moneda es dinero, se usa cuando no se puede hacer el truque directo, cuando las personas que venden no te dan crédito, cuando las personas que tienen el producto o servicio no te lo puede, o no te lo quiere regalar. En estas tres, cuando faltan estas tres cosas, ni truque directo, ni crédito, ni regalo, se usa el dinero, la moneda. Quiero que estos conceptos queden muy claros, porque esto hace invertir la situación actual, o sea, que pone el dinero, el pesos, más importante del truque. Y es totalmente al contrario, el truque es el que vale más. Eso tiene que ser un concepto clave, que totalmente viene, que en la universidad, sobre todo de economía, no se enseña, porque sintetizó muy bien Ivan Illich, los economistas son un gremio de ciegos, lo repito, son un gremio de ciegos, porque enseñan a la gente desde un punto de vista equivocado, o sea, que el dinero es neutro. El dinero sería neutro si su precio no existiera su precio, pero debido al hecho que los intereses, que el dinero, el pesos, tiene interés, ya no es neutro. Y esto hace reflexionar que entonces el problema está en el interés, en el precio que tienen estos papelitos de papel. Por eso los compañeros del TUMIN, de Espinal, Veracruz, que recuerdo 15, 16, 17 de julio, se va a ver la Feria Nacional del TUMIN, en este encuentro de economía solidaria, en Papantra, Veracruz, donde todos están invitados a participar. También como expositores, solo hay que escribirse antes al TUMIN, y sobre todo como compradores, visitantes, porque esto es encuentro de, que es donde habrá talleres, conversatorios, eventos culturales, venta de producto, track, intercambio de servicios y saber. Es un evento extremamente político. Yo, sin duda, en 2016 es el evento histórico de México. No es solamente un tianguis, no es solamente un mercado, es la unión de las personas que han empezado a usar, a hacer funcionar la economía sin los papeles de los bancos. Porque, lo repito, los economistas nos engañan. Por eso es pedir información, pedir que algún profesor de economía venga a ayudarnos, a liberarnos del problema. Ellos mismos nos han puesto en estos problemas. Ya pénselo, son desde 2008 que ha explotado esta crisis, y todos los economistas que han sugerido mejoría el sistema para que se saliera de la crisis ha aumentado. De hecho, de esta crisis no se puede salir de manera normal, porque hay que entender la naturaleza de esta crisis. Y como dije antes, es el precio. ¿Por qué es un precio? Que matemáticamente crece siempre más y más. Es como que ustedes vivieran en una casa, que no es suya, que tienen que pagar a la renta, y cada mes la renta fuera más cara. Y que en los últimos años el aumento no fuera de pocos pesos, sino fuera hasta del doble, triple. ¿Y esto qué está pasando? Porque esto es algo matemático y lógico que va a funcionar en un sistema basado en una moneda con intereses compuestos. Entonces yo no estoy inventando nada. La mía no son teorías. La mía son cosas prácticas, hechas y reales, que entonces se ponen totalmente en contrario a las teorías económicas, que nos obligan a escuchar en televisión, a la radio, y lo difunden en toda la manera. Y nosotros desafortunadamente tenemos muy poca forma de difundir. Y lo que tenemos como internet o Facebook o email, constantemente viene bloqueada. Al compañero, uno de los fundadores de Espinal Veracruz, por ejemplo, Juan Castro, le han bloqueado más de 30 cuentas de correo electrónico de Gmail, que utiliza para difundir la revista de Gosney. Le han bloqueado el Facebook. A mí también me han cerrado dos cuentas de Facebook diciendo que no es una persona real y entonces, adiós. Y estamos, y las cosas que logra el sistema, lo máximo resultado del sistema bancario religioso, hay que llamarlo bien y no hacer creer que sea el sistema capitalista, es confundirnos y hacernos luchar entre pobres y la democracia. Y además, con estas ideologías de derecha, de izquierda, republicana, democrática, partidista, son todos factores distractivos. Son todos factores distractivos. Y que varios de las personas que me estarán escuchando dirán, ¿cómo puede ser? Sí, lo puedo demostrar. No, se demuestra. Derecha e izquierda no critican, son iguales porque las dos respaldan el sistema financiero, el sistema bancario basado en una moneda con intereses compuestos. Lo repito, el tema que tenemos que afrontar es basar, es analizar bien el precio del papelito que circula, el precio del peso, el precio del euro, el precio del dólar. Tenemos que entender que tienen precio, que estos papelitos tienen precio y su precio es el interés. Y cuando estos precios crecen, 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 crecen de manera increíble, de manera exponencial, no, no, no está bien. ¿Por qué? Porque la ganancia de esta venta, de esta renta, porque ellos son geniales, porque no te están vendiendo un producto, te lo están rentando. Y un producto del cual cada año, cada generación que pasas, somos más dependientes. Hace cien años se podía vivir con muy pocos papelitos. Ahora los jóvenes, ahora parece prácticamente imposible vivir sin papelitos, porque todos, a empezar de la salud, y esto es un tema aquí en México, que es de una tristeza de hablar, che, la salud es carísima. Los consultas, los medicamentos, es algo que costa, che, muchísimas veces más lo que gana uno trabajando. Che, es una injusticia total y es increíble como no haya manifestaciones sobre estos, bloqueo, cosas, defender la salud. Tenemos que defender la salud. Estos tienen que ser, es también defender la educación, pero si fuera una educación que de verdad sirviera, porque se reflexiona ahora, ¿qué están aprendiendo los niños a ir a la escuela? ¿Qué están aprendiendo? A competir, entre ellos, individualismo. Luego, a aprender todas las mentiras de la historia que nos hacen creer, escrita por los banqueros, como la economía. ¿Y qué se aprende de educación alimentaria? Nada. ¿Qué se aprende de educación ambiental? Los nombres de las plantas, los nombres de los árboles. Nada. ¿Qué se aprende de educación sanitaria? Cómo curarse, cómo reconocer. Nada. Che, ¿qué se aprende a hacer cosas? ¿Aprender un oficio? Nada. Se está solamente aprendiendo. No, no se aprende. Se está sacrificando los años que perdemos yendo a la escuela para un papelito. En base al valor del papelito, podemos recibir un salario. Se están formando todas las personas asalariadas. O sea, esclavas. Esclavas. Porque el asalariado ya no es autónomo. Depende de quién le da la quincena de salario. Y entonces, esta no es la escuela que queremos. Así que, claro, estamos en contra de estas pinches reformas. Pero tenemos que hacer otra reforma. Cambiar totalmente el sistema de aprender. Porque la escuela ya no sirve para aprender. Yo, personalmente, no quiero mandar mis hijos en este tipo de escuela. Ya que va a aprender de que le sirva, que le sea útil en la vida. Y yo, de lo que, yo he ido hasta la universidad, tengo licenciatura. Pero la cosa más importante, útiles, que me han servido en la vida, no la he aprendida en la escuela y en la universidad. Esto es, muchos los que me escuchan lo saben. La escuela, la cosa más importante y útiles que nos van a ayudar a vivir mejor nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, no la enseña la escuela. Claro, esto tiene que ser un concepto claro. Porque y al contrario, la escuela está enseñando totalmente la forma de economía ciega, la competencia entre las personas, el individualismo, o sea, y todas las pinches mamadas de... No, es una vergüenza este tipo de escuela. Y lo digo porque vengo de Italia y ahora que hace algunas semanas estuvo allá. Es increíble. ¿Cómo no tienen posibilidad? Los italianos ya han perdido su autonomía real. Están totalmente dependientes de un salario. Que entonces, de verdad, tiene una fe increíble hacia las políticas, hacia los partidos de derecha, de izquierda. Pero no es como acá, que de una forma increíble, pero que sea... Sí, a ver, algunos están por el PRI, por Alejandro, otro por Pepe, otro por el Independiente, ¿eh? Porque han prometido a ellos o a sus amigos, a sus familiares, algunos lugares, algunos presidencias, algunos lugares de trabajo. Pero allá en Italia no. Que ganen los comunistas, los socialistas, los republicanos, Berlusconi, Renzi, ¿eh? Nada, la institución allá tiene las mismas personas, no van a haber cambio. Es solo una cuestión ideológica en Italia. Es una cuestión ideológica que, como hemos repetido, no las dos, derecha, izquierda, repubblicana, democrática, ¿eh? Las dos son iguales frente a la privatización del sistema monetario internacional. Ninguno de los dos critica estas cosas. Y entonces, o sea, no hay diferencia, lo repito, entre derecha e izquierda. No hay diferencia porque ninguna de las dos critica el precio altísimo del medio de intercambio, o sea, del pesos. Es una discusión que me estoy cansando casi de repetir y repetir. Aquí, porque no veo muchos resultados, no veo que la gente se anime, empiecen a interesarse más. Claro, me da mucho gusto y satisfacción que Espinal, Veracruz, donde nació ahora, hay esta esferia nacional. Y donde vamos a participar en varios de 15 estados de la república. Y donde, chas, se lograremos también hablar porque hay, por ejemplo, ayer me enteré que con los directorios que mandaba a los túmines de EFE, nunca le llegaron los e-mails. O sea, estamos demasiado dependientes de su tecnología. Digo su tecnología porque esa tecnología es suya. Gmail, Facebook, son privados. Whatsapp, son todos privados. Y fácil pueden borrar algunas cosas y crean problemas y malinterpretaciones. Tenemos que encontrarnos de personas, cara a cara. Por eso es 15, 16, 17 de julio, que va a ser una feria de economía solidaria, la feria del túmine. Es muchísimo más. Tiene una importancia política extremamente fuerte. ¿Por qué? Es una importancia política sin partidos. Ahí sí el Cosme es sin partidos políticos. Y yo le añado con mucho gusto también, sin religiones. Sin religiones. Porque la religión, a pesar que se pinten como los buenos, los guapos, son lo que han, son la, antes, la moneda, por ejemplo, la de Siena, tenía la cara de la Virgen. Lo pueden ver, no estoy diciendo ninguna mentira porque lo pueden ir ahora a checar en el San Pablo, ahí en calle Independencia o calle, calle Hidalgo está cerrada por el campamento. En calle Independencia pueden entrar en el museo, en el Centro Cultural San Pablo y ver la exposición que se llama Cormagis sobre Siena, sobre el afresco del buen gobierno y mal gobierno, en que el señor gobierno tiene una moneda en la mano. Es una moneda en la mano, en el cuerpo, porque es, tiene medio, medio metro de ancho. Y estaba la imagen de la Virgen. Y entonces la iglesia es responsable, totalmente responsable de estos engaños que es el dinero. Y es un engaño que la gente no lo cree. Es increíble. Entonces, y también es una fábula, esto del buen gobierno y del mal gobierno, que los efectos que sí, las cosas funcionan, hay intercambio, hay justicia, hay alegría, hay trabajo para todos. Esto sea debido al buen funcionamiento del gobierno. Es un cuento, es un afresco, porque estos efectos positivos que se dice que son debido al buen gobierno, son debido al precio del dinero. Cuando el dinero sea el medio de intercambio, tiene un precio bajo o hasta gratuito y está en abundancia, es claro que hay trabajo, porque la gente tiene dinero para retribuir. Es claro que hay ventas, porque la gente tiene que comprar, puede comprar. Y entonces, cuando hay personas que pueden ser retribuidas, personas que pueden vender sus cosas, fácil. La economía crea un círculo virtuoso, porque luego la gente venderá más y podrá comprar más. Será retribuida más y podrá comprar más. Entonces, lo que necesitamos hacer es organizarnos para aumentar la venta de nuestros productos y conseguir retribuciones a nuestro trabajo, a nuestro tiempo y sabiduría. Estas son las cosas claves. Lo repito, entonces, conseguir ser retribuido por nuestro trabajo y aumentar las ventas. Entonces, servirán todas estas ideologías de derecha, de izquierda para resolver estos problemas. No somos capaces de organizarlo entre nosotros. Y entonces, por eso es que la crisis sea debida al capitalismo. No, el capitalismo, uno, si hablamos del modelo económico, de la forma, está en éxito. Porque él está logrando pagar siempre menos con bajos salarios y aumentando su ganancia. Entonces, esto no es crisis del capitalismo. El capitalismo está en un auge. La crisis es de la sociedad. La crisis es debida al intercambio. La gente ya no hace intercambio de sus productos y sabiduría porque solamente acepta como forma de retribución y de pago solamente los papelitos de pesos, euros y dólares. Por eso el hecho de estar haciendo un otro papelito, como es el TUMIN, como hay otras en otras partes de México. Pero el TUMIN es lo más exitoso porque ha superado la celda local. Sí, la celda local, porque funciona en todo el país. Funciona en todo el país, en 15 estados de la república. Y también al extranjero, por ejemplo en Italia, porque nadie, digo nadie, ve, más o menos pero puede impedir de aceptar un papel a cambio de otro producto. Porque de hecho, cuando uno paga con TUMIN, está haciendo un trueque, está pagando, dando papelitos. Pero la diferencia del trueque directo es que los trueques directos son hechos con productos reales, con valores reales. Y el papelito del TUMIN sigue siendo un papelito. Pero esto no es un problema, porque al contrario, es la forma exitosa que se puede lograr hacer, de crear otro dinero sin endeudarnos en tenerlo que hacerlo de plata, tenerlo que hacerlo de oro. Puede ser un normal papelito debido al hecho que funciona porque las personas lo aceptan. Así que muchos creen que el problema de la crisis de vida que el dinero se crea de la nada. Claro que el dinero se crea de la nada. El papel moneda sí se crea de la nada, se imprime, pero representa crédito. Y entonces el crédito se crea de la nada porque la gente puede dar crédito como quiera, donde quiera y cuando quiera y por lo importo que quiera. El problema no es la creación del dinero de la nada. Es después, es el paso sucesivo. Es que una vez que tú lo creas de la nada, o sea que tiene muy bajo costo de creación, en el precio en que tú lo vende, o peor de todo, en el precio en que tú lo estás rentando. Por eso hay que enfocarse bien que la crisis, que el dinero no es así mal. El mal es el pesos, es el dinero con intereses usurero. Por eso la religión, que estaba diciendo antes, que respalda y permite la usura, porque sí, la religión católica permitió a los judíos de prestar con intereses, con usuras. Entonces desde Francisco Primo no puede llegar ningún enseñamiento, no puede llegar ningún enseñamiento porque son otro sistema para distraer del verdadero problema. Es fácil decir que el problema es la corrupción. Pero la corrupción, ¿por qué viene? La corrupción se hace con el peso, con el euro y con el dólar. Nosotros, si logramos quitar este valor al peso, al euro y al dólar, vamos a reducir muchísimo la corrupción. ¿Y cómo se puede quitar valor al peso, al euro y al dólar? En una manera muy fácil. Ustedes dejan de aceptarlo. Así, así de sencillo. Ustedes todos podríamos resolver, reducir mucho el problema de la corrupción quitándole el valor al peso, al dólar y al euro. ¿Y cómo se quita? Lo repito, logrando decir no, no acepto estos papeles a cambio de mi producto y de mi serviduría. Pero es algo, parece loco lo que estoy diciendo porque la gente al contrario, totalmente al contrario está buscando solamente intercambiar sus productos, servicios, sabiduría, tiempo y ser retribuida solamente a cambio de pesos o euro o dólar. ¿Se están entendiendo? Ustedes son totalmente víctima y cómplice de este sistema explotador. Totalmente víctima y cómplice. Y hasta que se cree en el cuento de los políticos que la culpa la tiene el mal gobierno, se irá siempre peor. Hemos visto 20 años de buen gobierno de América Latina. ¿Y cómo han sido las cosas peor? Entonces, el afresco, la pintura que dice que un buen gobierno va a traer positividad, economía, riqueza, es una mentira. Lo repito, sí es una enorme mentira, es una pintura, es un afresco. Porque esto del buen gobierno no es suficiente cuando el gobierno no es dueño del medio de intercambio. Y ahí en el afresco, que lo repito, en San Pablo pueden ir a ver la moneda. Se hacen ver que la moneda tiene la cara de la virgen y entonces la moneda es un control de la religión. Así que no es quien la religión que ha logrado, que hace creer cuando le conviene que las cosas funcionan. Y luego cuando no le conviene echarle la culpa como capro expiatorio a los negros, a la lucha a las mujeres. Ahora, antes era la lucha entre blanco y negro. Luego contra indígena y no indígena. Ahora contra hombre y mujer. Mañana será contra niños y jóvenes y adultos. Cada generación se inventa un cuento para confundir y distraer a la gente. De hecho, el 68, otro cuento para destruir y hacer a la gente. El cuento zapatista. Otro cuento. De hecho, pasen si tienen la oportunidad de ir a San Cristóbal. San Cristóbal se ha cancunizado. Es una nueva cancún. De hecho, la llaman la grande cantina de México. La grande cantina de México. Los precios son dobles. Está lleno de turismo, encima de consumismo, no de buena calidad. Lleno de hoteles, restaurantes. Nada de lo que habían prometido los zapatistas. Y de hecho, los principales ganadores de la selva lacandona es el banco y las religiones. Banco y religiones. Allá, ahora, todo el mundo acepta y da valor al papelito pesos. Claro, y todo el mundo se ha convertido en una de las religiones, que sea católico, protestante, o de otras. Entonces, son el propio mismo sistema sagrado monetario que ha planeado el ZLN. De hecho, la palabra Marcos no es solo el nombre de subcomandante, sino es la sigla de Movimiento Armado Revolucionario comandado por el Obispo Samuel Ruiz. Porque fue el Samuel Ruiz que en el 1974 organizó el Congreso Indigenista que logró hacer creer a los mayas que eran ciudadanos, que eran personas inferiores al blanco. Y que no eran mayas para nada y que eran humildes, pobres campesinos y que tenían que rebelarse. Cuando al contrario de haberle enseñado, haberle dicho, ustedes son mayas, no tienen nada que aprender con el blanco. Al contrario, tienen que evitar de ser contaminados con el papelito que ellos usan para explotar, esclavizar a la gente. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto es un otro punto de vistas que merece ser considerado. Yo lo llamo hipótesis turística. Pero totalmente no encuentra espacio. No encuentra espacio. Y lo repito, mire cómo el CTL encontró súper espacio en todos los periódicos, televisiones, en todo el mundo. Y al TUMIN se le cierran las puertas, se le cierran los correos electrónicos, se le cierran todos. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Quieren reflexionar que el problema es el precio del dinero, no es el modelo económico, no es pasar de un modelo capitalista a uno comunista, a uno socialista. Puede haber diferencias, pequeñas, pero no serán cambios. Seguimos siempre la dirección hacia... Y mañana será peor. Peor. Mañana será peor. Porque de esta crisis, que es igual a la del 20... A la de los... Que ya llaman del 29, pero fue de los años 30, se salió con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de esta crisis, que la llaman del 2008, que dará la historia del 2008, por ahí que la hemos vivido, mira, ahora estamos en el 2016, terminará con la Tercera Guerra Mundial. Y esto, no porque la gente será enojada, la habrá organizada, sino porque el mismo sistema la quiere explotar, estrellar. Porque esto le servirá para aumentar mucho, hacer mucha inflación, hiperinflación, y entonces a destruir el valor de las monedas, a destruir el valor, el poder de aquí, de adquisitivo. O sea, ahora un tamal se consigue 6, 7 pesos, 12, 15. Mañana costará 500 pesos en algunos años. Así, a su ahorro monetario, será destruido por esto. Esto es un sistema que han hecho en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso, yo no me estoy inventando nada. Estoy solamente diciendo lo que ya ha pasado, en el siglo pasado, y entonces es matemático que el sistema bancario vaya a explotar una Tercera Guerra Mundial para destruir, para cambiar los valores de la moneda. El euro perderá de valor, el dólar se caerá, llegará a valer cuánto el pesos, y de hecho ya está lista la otra moneda que se llama AMERO, entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se están organizando estos? ¿Cómo están preparando a estas? ¿Están aumentando su autonomía? O al contrario, han reducido su autonomía y cada día son más esclavos del papelito, como ha pasado en Chiapas, que están luchando por la autonomía política, y cada año se han vuelto más dependientes económicamente, alimentarmente, espiritualmente, culturalmente. Ha sido un desastre. Y de hecho, el Papa vino a celebrar su ganancia, o sea, 20 años de acuerdo de San Andrés, que sí se lograron firmar, pero que nunca se respetaron. Entonces, hay que tomar en consideración que nosotros podemos hacer la cosa. Ya basta de esperar votando. Y la cosa es organizarnos para rechazar, para quitar el valor al pesos. Esto tiene que ser el plan, quitarle valor al pesos. Y hay que pensar a una independencia de los mexicanos. Ya valió madre la independencia de México. Porque México es una institución privada. Hay que pensar a la independencia de los mexicanos, a un cambio que sea una mejoría por el pueblo. Pensamos en algo comunitario. Entonces, la escuela tiene que enseñar a compartir, a condividir y aprender a hacer autonomía. Bueno, no. La autonomía real, monetaria, económica, alimentaria, espiritual, cultural. Y de estos tenemos que encaminarnos y seguir las páginas de TUMIC. Y cierro con la super noticia personal del festival de un amigo aquí en Suiza, que fue un éxito. El festival Blue Rules a Christian Suiza, que organiza sin fines de lucro. Grande Vincent está demostrando que los sueños sí se pueden realizar. Y que cuando uno no busca pesos, las puertas se abren y la cosa se vuelve mucho y muchísimo más fácil. Por ejemplo, hay miles, pero yo conozco personalmente estos recientes, que fue del fin de semana pasada, y también mi vida. Un abrazo, un saludo. Gracias a Radio Plantón. Viva Chuyambi. Gracias a Adriancitas y los amigos en Italia y en el mundo que tengo y que me quieren. Adiós, Chulel y los muertos. Chao.